Esta semana en 52 Rankings vamos a contarte cuándo nacieron y cumplen años más de 30 de tus youtubers favoritos. Así que no tendrás pretexto para dejarlos de felicitar este 2019. Además, quizá te sorprenda descubrir la edad de algunos de ellos, porque desde creadores súper jóvenes hasta otros muy veteranos. Seguro ya te dio curiosidad conocer los cumpleaños de todos ellos. Así que vamos a ver quiénes son. Empezamos con los youtubers que nacieron en enero. El primero de ellos es Rayito Hoffman, que llegó a este mundo el día 9 de enero de 1988, así que ya rebasó los 30. El 17 de enero de 1996 nació Sebas Villalobos, que como buen capricornio es un hombre trabajador, seguro de sí mismo y muy responsable. Además de ellos dos, nuestro querido Rafa Polinesio cumple años el 30 de enero. Nació en 1990, así que este año llegará a los 29. Febrero es un mes que nos encanta porque en él nacieron muchos youtubers con gran imaginación, creatividad y locura. Probablemente se deba a que son del signo Acuario. La primera de ellos es Nat Campos, que llegó a este mundo el 1 de febrero de 1995. A ella le sigue Kaeli, que nació el día 2 de febrero de 1990 y este año cumple 29. En ese mismo año hizo acto de presencia en la tierra el fabuloso Rubius, solo que él nació el 13 de febrero. Como dato curioso A de nuestro editor, también nació ese mismo día, solo que en el año 1992. Marco es un mes que desborda de talento y sensibilidad, ya que en él nacieron un grupo de creadores muy exitosos que saben conectar perfectamente con sus audiencias. Comenzando el mes tenemos a Yuya, que nació el 13 de marzo de 1993. A ella le sigue la simpática Lina, que llegó a este mundo el 18 de marzo de 1994. También Luisito Comunica es un nativo de este mes. Nació el 20 de marzo de 1991, que es una fecha muy chida. Ese mismo año, pero solo un día después, llegó a este mundo la guapa Mariale. ¿Sabías que era del 21 de marzo? Además de todos ellos, el rey del tuning, o sea, Juca, nació el 28 de marzo de 1992. Y su gran amigo Juanpa Zurita es del día siguiente. 29 de marzo, pero de 1996. En abril tenemos tres cumpleaños de youtubers que han tenido mucha determinación para lograr sus objetivos. La primera del grupo es Sofía Castro, que hizo acto de presencia en la tierra el 6 de abril de 1995. Ese mismo año, pero algunos días después, decidió nacer la hermosa Leslie Polinesia. La fecha de su cumpleaños es el 17 de abril y este 2019 llegará a los 24 años. Y bueno, el youtuber que cierra este mes es uno de los más grandes del mundo entero. Te hablamos de Germán Garmendia, que nació el 25 de abril de 1990. Solo para que lo sepas, un par de días después es mi cumpleaños. Así que no te olvides de mandarme una felicitación el 27 de abril. Mayo es un mes en el que nacieron dos creadores que hacen contenidos muy diferentes, pero que tienen en común la capacidad de entretener a grandes audiencias. El primero de ellos es nuestro mejor amigo Ami Rodríguez, que nació el 18 de mayo de 1994 y es todo un experto en celebrar su cumpleaños. Además, tenemos a la guapa Lisbeth Rodríguez, que nació el mismo año que Ami, solo que el día 22 de mayo. A ella la conocemos por atrapar infieles en Badabun y por ser la cara más famosa de este inmenso canal. Ahora toca hablar del mes de junio, cuando cumple uno de los youtubers más carismáticos que existen y que este año llegará a los 21. Por supuesto que nos referimos a la divaza, que nació el 18 de junio de 1998 en Venezuela. También en junio nació otra venezolana, la guapísima Lele Pons. Llegó al mundo el 25 de junio de 1996 y a su corte edad ha logrado todas sus metas. Finalmente tenemos a un gran amigo y veterano de YouTube, el supercreativo Luisito Rey. Él nació el 19 de junio de 1988, así que es contemporáneo de Rayito Hoffman. Julio prácticamente podría llamarse el mes del youtuber, ya que en estas fechas cumplen muchísimos creadores. Por ejemplo, Juan Pablo Jaramillo, que nació el 14 de julio de 1993 y este año llega a los 26. Unos días después es cuando Dross festeja su cumpleaños. El rey del misterio y el terror llegó a este mundo el 16 de julio de 1982, así que calcula más o menos cuántos años tiene. En contraste con la experiencia de Dross, Julio también es el mes en el que cumple la pequeña bala. Nació el 19 de julio del año 2004, así que está a punto de cumplir sus 15. Casualmente Bertunga 5 mil, o sea, Bert, el rico suave también es el 19 de julio, solo que él nació en el año 1991. Pensándolo bien, ahora que cumplirá 28 quizás se anime a convertirse en papá, ¿no crees? Y bueno, si alguna vez te has preguntado cuándo nació Katy de What the Chic, la respuesta es el 26 de julio de 1989. A ella le sigue Just Top que es del día 27, solo que llegó al mundo en 1990. En agosto celebran sus cumpleaños tres creadores que son grandes amigos y que pertenecen a la misma agencia llamada Geyser 73. ¿Adivinas quiénes son? La primera del grupo es Karen Polinesia, que nació el 15 de agosto de 1992 y cada año se vuelve más loca, independiente y genial. A ella le sigue la super creativa Liz de Crafting Geek. Nació el 25 de agosto de 1990, así que este año llegará a los 29. Solo un día después que ella celebra su cumpleaños el tío Eddie Descabeche, que llegó a este mundo el 26 de agosto de 1996. Ahora vamos a hablar de septiembre, un mes en que dos creadores muy graciosos comparten el día de sus cumpleaños. Comenzamos con We'reven Tomorrow, uno de los padres fundadores de YouTube México, que nació el 23 de septiembre de 1989. De modo que este año llegará a los 30, que es una edad muy simbólica, ¿no? También el 23 de septiembre, pero de 1995, nació Mario Aguilar, que se ha convertido en uno de los comediantes más queridos de todo YouTube. Octubre es un mes muy divertido porque en él se festeja Halloween. Y justo el día 31 es cumpleaños de una YouTuber, que este año se dio a conocer como nunca antes. Nos referimos a Poché, que nació la noche de brujas de 1995. Además de ella, Kelly Angel es otra hija de este mes. La guapa YouTuber llegó al mundo el 7 de octubre de 1989. Así que como muchos otros, este año cumple 30. En el mismo caso está el famoso PewDiePie, que nació el 24 de octubre de 1989. Y cada año se vuelve más popular y polémico. Llegamos al mes de noviembre, donde nos encontramos a varios YouTubers, que además de ser muy talentosos, arrebatan suspiros donde quiera que van. Comenzamos con Pau Tips, cuya edad te va a sorprender porque se ve bastante madura. Sin embargo, nació el 10 de noviembre de 1994. Así que aún no llega ni a los 25. También tenemos en este mes a Juan de Dios Pantoja. Llegó al mundo con mucho brillo el 16 de noviembre de 1995. Ahora tenemos a la más pequeña de las que celebran este mes. Nos referimos a Carol Sevilla, cuya fecha de nacimiento es el 9 de noviembre de 1999. Así que no llega ni a los 20 años. En contraste, nuestra adorada Sandra Cires cumple el 24 de noviembre. Solo que ella nació para alegrarnos la vida en 1976. ¿Lo sabía? Cerramos el año con los creadores que hicieron acto de presencia en la Tierra justo en el mes de diciembre. Son bastantes, así que pon atención. La primera de la lista es Kimepunch, que nació el 11 de diciembre de 2002 y es una de las más chiquitas de todo este ranking. Ahora toca hablar de Kimberly Loaiza, quien llegó al mundo el 12 de diciembre de 1997 y por eso sus papás decidieron llamarla Kimberly Guadalupe. Tres días después, el 15 de diciembre pero de 1996, nació la colombiana Daniela Calle, una chica muy dulce y divertida, tanto como la que sigue en la lista. Se trata de la creadora más especial de todas, o sea, Grim Perduzco de Mis Pastelitos, quien nació el 16 de diciembre de 1991. Por último y para cerrar el año, literalmente, tenemos a Brian Descabeche, ya que nació el 31 de diciembre de 1994. Así que en su cumpleaños también se celebra la Noche Vieja. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios si el cumpleaños de alguno de estos creadores es el mismo que el tuyo. Además, seguro nos faltó mencionar bastantes. Así que dinos si te gustaría que hiciéramos una segunda parte. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elio Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van 6, como los años que tiene Larita Campos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.